Hola que tal amigos de Conexión Online, reciban un grandioso saludo de su servidor Carlos Federico, por supuesto el ya mítico abrazo para todos mis paisas que laboran en la Unión Americana y por supuesto en Canadá y Alaska, y mi hermosa República Mexicana, Centroamérica y el Caribe y por supuesto Sudamérica donde también nos ven hasta aquellos rumbos. ¿Y qué nos trae al tintero político el día de hoy? Y es nada más y nada menos amigos que se da a conocer la lista de esos periodistas y compañías que tenían esos periodistas, la cual ya se da la lista a través del diario Reforma. Se filtra supuestamente los nombres de cada uno de esos personajes, los cuales recibían grandes cantidades de dinero, millones de cantidades, con las cuales supuestamente eran chayoteados por el gobierno de Enrique Peña Nieto. Andrés Manuel López Obrador en días pasados, el 16 de mayo todavía, estuvo ahí expresando, gracias a una pregunta de Rafa Herrera, que es el corresponsal de Vicente Serrano, donde estuvo ahora sí preguntándole al licenciado Andrés Manuel López Obrador, presidente de la República Mexicana, acerca que diera los nombres, ya que el INAI lo estaba ahora sí exhortando a que los diera a conocer. Pero Andrés Manuel López Obrador dijo, Camarena Salazar, esto es, la cosa es calmada y es tranquila. Me dieron 10 días para poder dar esa lista y el INAI la tiene que dar a conocer. Y luego le dicen que no, que la tiene que dar a conocer él. Y supuestamente, el día de ayer, fue filtrada esta lista al diario Reforma. Se me hace extraño todo, pero al final del video vamos a hacer un análisis de opinión entre usted y su servidor para ver por qué el diario Reforma tiene esa famosa lista. Pero vamos a conocer esa famosa lista de una vez por todas, donde dice que el gobierno filtró los datos de los pagos a periodistas durante el sexenio de Peña Nieto. Se trata de erogaciones, en algunos casos, hacia portales con nulo tráfico, los favorecidos y las sorpresas. Esto se refiere a que hay unos portales que casi no tienen ahí vistas o casi no ponen noticias, casi no tienen el tráfico necesario y de todos modos recibieron grandes cantidades de dinero. Vamos a ver esa lista. Aquí tenemos al vocero de la República Mexicana, que siempre está ahí en las mañaneras, con Andrés Manuel López Obrador. Dice que el gobierno divulgó hoy jueves, hoy jueves, ayer jueves, el listado de los principales periodistas favorecidos con presupuesto de publicidad oficial. Aclaramos, con un presupuesto de publicidad oficial, ahí no viene el billete que les daban por debajo de la mesa. Ahí viene nada más lo que se gastaban en publicidad con ellos. Es muy diferente al chayote que les daban también en un, como decía Albino Córdoba en tiempo pasado, decía un sobrepanzón color amarillo, ese que les hacían llegar a estos señores lleno de puros dólares, puros de a cien. En el sexenio de Enrique Peña Nieto, según publica el Grupo Reforma. Mucho cuidadito, ahorita platicamos del Grupo Reforma. Fueron 36 los comunicadores más favorecidos que se repartieron la suma de 1,081,715,991 pesos por publicidad y gastos de comunicación. Esto es, que este dinero ya estaba etiquetado para gastarse en cuestiones de publicidad del gobierno federal. Aquí hay que ver por qué unos fueron más beneficiados que los otros. El más beneficiado fue Joaquín López Dóriga, cuyas empresas facturaron 251 millones de pesos a lo largo del sexenio. El dato nos sorprende. El periodista fue uno de los más grandes impulsores de la campaña presidencial de Peña Nieto en el 2012 y claro que tenía el horario estelar en Televisa, el que era el más visto en ese momento ya que las redes sociales casi no se veían como hoy en día y todos iban directo a la televisión a ver al teacher Dóriga, decían ahí por las diez y media de la noche y durante toda la administración tenía encuentros quincenales a solas con el presidente para comentar el rumbo del país. Cada quincenio le hacía una entrevista a Enrique Peña Nieto para que le aventara ahí el rollo que qué bonito país teníamos, amigos de conexión. La relación y el acceso a los pinos se enfriarían cuando López Dóriga fue eyectado, o sea, lo mandaron con de una patada de ahí de los pinos del horario central de Televisa luego de que María Asunción Aramburo Zavala, la mujer más rica de México, denunciara que el presentador había intentado extorsionarla en un desarrollo inmobiliario. Recordamos muy bien el roce que tuvo ahí con María Asunción, ya se ha pedido, no lo pronuncio porque está medio trabalengüesco, Aramburo Zavala. Bueno, a ver si me salió, si no, ahí me regañan en los comentarios. Que es socia de Televisa. También él tiene un billete invertido en Televisa y cuando vio que la estaba extorsionando en un desarrollo inmobiliario que estaba haciendo ahí López Dóriga a través de su esposa, le dijeron, te me vas a otro horario. Y de ahí dejó de ir a los pinos a levantarle ahora sí el reporte al presidente de la república para que nos presumiera que en México todo marchaba excelentemente bien. Federico Arriola, titular del portal SDP, firmó, firma cuyo 50% le vendió a Televisa hace unos años, recibió aproximadamente 300 millones de pesos. Nos vamos a quedar aquí un poquito con Federico Arriola. ¿Quién es Federico Arriola y qué es SDP Noticias? En su momento Federico Arriola era uno de los mejores amigos de Andrés Manuel López Obrador en aquellos años del año 2000 al 2006. Platica Federico Arriola que Andrés Manuel López Obrador le había ofrecido algún trabajo de comunicación en la gobernatura que hacía en ese momento, ahí en el Distrito Federal, y que Federico Arriola le dijo a su gran amigo en ese momento que no, que él iba a seguir siendo periodista, que no podía estar detrás de un escritorio y que le agradecía mucho el detalle que había tenido con él. Y es por eso que formó SDP Noticias, que significa el sendero del PG. Eso significan las siglas SDP, sendero del PG. firma, pero después Federico Arriola, ya en los tiempos de Calderón, y ya rayando allá en los tiempos de Peña Nieto, se hizo chayotero, y le vende en 300 millones de pesos la mitad de SDP Noticias, que es un portal digital. Después nosotros nos preguntábamos, ¿cómo es posible que Televisa le entre a un portal digital con tanto dinero? Pues bueno, hoy sabemos que era la manera de obtener recursos a través del gobierno federal, ya no nada más a través de Televisa, sino también a través de un portal de SDP, y Federico Arriola en ese momento pasó a tener el distanciamiento natural de Andrés Manuel López Obrador. Se chayoteó y se vendió a las esferas del poder don Federico. A lo largo del sexenio, Arriola construyó una relación estrecha con Alejandra Lagunes, encargada de la estrategia digital de Los Pinos. O sea, Alejandra Lagunes, que hoy es senadora, ella desde Los Pinos daba las indicaciones de lo cual se tenía que poner en cada una de las editoriales a las cuales chayoteaba. Lagunes, actualmente senadora, solía decir en juntas privadas que ella tenía fuerte control sobre el contenido del sendero del PEG. SDP Noticias. El oficialismo del portal permanece inamovible. Con el cambio de administración por estos días, Arriola exhibe un estilo de fuerte respaldo a la 4T y cuestiona con dureza a quienes critican al gobierno. Su inclusión en el listado confirma que serán precisos esfuerzos adicionales en esta nueva administración. No se crea tanto que está en la 4T ni nada. Ya Andrés Manuel López Obrador no le crea este tipejo ya que fue traicionado en el pasado por este señor y se vendió ahora sí como dice la canción por unas monedas. Él, en paralelo, aparece en casos de periodistas con portales de muy baja penetración pero de buena facturación. El ejemplo, la Adela Micha cobró 24 millones de pesos. Ahora entiende por qué Andrés Manuel López Obrador en el aeropuerto de Durango hace unos meses llega Adela Micha a quererlo abrazar y Andrés Manuel López Obrador como que la hace para un lado pero es cortés le da un abrazo y le da un beso y rápidamente la hace para un lado mientras Adela Micha está de arrastrada ahí con él le manda a decir ahí ve a la a la casa de campaña era cuando era ya candidato ya cuando era electo presidente perdón y va a la casa de campaña todavía de arrastrada y va a esa entrevista ya no recuerdo cuál era la secretaria que estaba ahí en la calle Chihuahua ahí en la colonia Roma en la cual Adela Micha entró cinco minutos nada más y la despacharon no la quiso entrevistar no se quiso entrevistar López Obrador con ella totalmente la mandó por un tubo Jorge Fernández Menéndez 19 millones de pesos y Eduardo Ruiz Gili 4 milloncitos de pesos nada más en todo el sexenio creo que se fue muy pobre pero no se le olvide que esa lana es de publicidad no es de chayote de ese que se da por debajo del agua eso es lo que si se factura eso es lo que está supuestamente filtrado por el grupo reforma en particularmente llamativo el caso de Pablo Iriar ese si es un aguerrido tirador en contra de Andrés directivo del financiero en sus textos predica la ortodoxia económica desde el estado la necesidad de reformas pro mercado y pro competencia y las virtudes del esquema neoliberal el financiero Blomberg es una revista netamente neoliberal este hombre de allá de Sudamérica creo que es uruguayo por aquellos lados llegó a México de joven y se quedó aquí y ejerce el periodismo chayotero en sus principios era una persona de sentido crítico en los años ochentas y después ya en tiempos de la Madrid lo compraron y se hizo chayotero a morir sin embargo el mismo desde su portal que casi no tiene tráfico según datos de Comscore la le facturó al erario mexicano 22 millones de pesos eso no es nada eso es pecata minuta para lo que en realidad se llevaron estos señores 22 millones de pesos es el mínimo eso nada más es lo que supuestamente se facturó un dato interesante para cuando vuelve a escribir sobre la eficiencia del gasto público sorprende la inclusión del listado el animador Nino Canún eso si sorprende un poco más de un millón y medio de pesos hace algunos meses se apareció ahí en la mañanera si se acuerda para llenar de elogios Andrés porque había ganado y de paso decir que estuvo censurado todo el sexenio de Peña Nieto porque no accedió a ser vocero presidencial curiosa forma de censura quizás los primeros meses alcanzó a agarrar esa lanita luego ya me lo censuraron posiblemente porque ahí fue de llorona decir que todo el sexenio no había recibido ningún peso y aquí está lo que la lista donde aquí están más personajes de la farándula como Raimundo Rivá Palacio en séptimo lugar recibió 31 millones 138 mil que este señor dice Alfredo Jalife que es su amigo pero que hay que tener mucho cuidado con él ya que él él tiene un poder político entre los periodistas de mucho cuidado y abajito en octavo lugar tenemos a Ricardo Alemán mejor conocido como el Ricardo Animal con 25 millones de pesos que le dieron en gastos de publicidad para sus 30 empresas que dice que tiene tenemos aquí también a Rafael Cardona ese que está en todas las tardes en la radio con 15 millones de pesos tenemos aquí arribita amigo de conexión a Beatriz Pagés esposa del señor Pagés dueño de la revista Siempre el cual recibió 57 millones de pesos 204 mil que extraño ver a la señora Beatriz Pagés con la revista siempre ya desde ya que desde que falleció su esposo la revista dejó de ser crítica de tener buenas plumas pero bueno todavía le tocó ahí 57 millones para facturar Oscar Mario Beteta ese también lambón lambiscón del gobierno federal donde recibe 74 millones que él es unos unos de los que están ahí en la radio quien está en primer lugar Joaquín López Dóriga ya se lo dijimos Federico Arriola y nos faltó en aquella lista en aquella lista de Enrique Kraus de Chris de la de la del grupo Clio y la revista Letras Libres donde recibió Enrique Kraus 144 millones 80 mil 995 pesos repito en publicidad porque estos señores se llevaron 3, 4, 5 veces más de lo que ve usted ahí por debajo del agua como lo dijo Nino Canón llegábamos por nuestro billete allá a los pinos y luego ya nos daban la línea editorial a seguir ese era otro billete de lamentada caja chica ya por último amigos de Conexión Online para terminar este video vamos a ver el momento en que le preguntan a Andrés Manuel López Obrador al respecto y dice que la lista no le iba a dar el día de ayer jueves por eso es extraño y al final vamos a hacer un análisis al respecto de lo que se refiere aquí Andrés Manuel López Obrador y vamos a ver a quien creer este tema si en este instante creo que ya va a llegar cuando le pregunta el joven ahora si vamos a ver en el minuto ya merito aquí bueno ya vamos a llegar a la pregunta hola presidente muy buenos días Rafael Herrera corresponsal de Sin Censura con Vicente Serrano desde Chicago presidente hace unas semanas entregamos una investigación en exclusiva para Sin Censura del periodista Julio Cerroa donde dio a conocer una lista de personajes que se sirvieron con la cuchara grande en la publicidad oficial del pasado sexenio de Peña Nieto en esa lista se encuentra Joaquín López Dóriga Oscar Mario Beteta Federico Arriola Enrique Krausen y un exdiputado del Partido Verde que se embolsaron más de mil millones de pesos queremos saber si estos personajes se encuentran en la lista que usted tiene presidente para que la dé a conocer y con todo respeto acate lo que señaló que la presidencia de la república deberá dar a conocer e investigar esta información relacionada con estos personajes físicos y morales que recibieron recursos de la publicidad oficial del pasado sexenio del dos mil doce a la fecha queremos ver si usted nos puede dar o nos puede iniciar esta lista de personajes que se embolsaron más de mil millones de pesos muchas gracias presidente bueno tengo entendido que nos están solicitando de parte de transparencia el que se entregue la información se va a hacer todavía no concluye el plazo el término de ley creo que fueron diez días se está haciendo ya la recolección el acopio de elementos para entregar esta información a transparencia nosotros nosotros no vamos a darla a conocer se va a entregar a transparencia y ellos van a decidir bueno en este caso lo entiendo presidente pero no cree que sería fundamental que dieran a conocer a lo mejor no usted como presidente pero a lo mejor Jesús Ramírez por ser su vocero de comunicación social que dé a conocer esta lista ya que a final de cuentas se pagó con los impuestos de todos los mexicanos y yo creo que tienen derecho todos los mexicanos en saber de estos personajes que se embolsaron más de mil millones de pesos o como lo comentó Jesús Ramírez Cuevas en su momento de un presupuesto de 60 mil millones de pesos que personajes o comunicadores tuvieron una cuarta parte o sea muchísimo dinero yo creo que todos los mexicanos tienen derecho en saber de estos personajes Sí es una delicadeza de nuestra parte lo asumo para que no se polarice este tema quiero también aclarar de que hay compra de publicidad que no todo es dinero entregado para comprar lealtades con ciencias no todo es como se dice coloquialmente chayote es también el dinero que el gobierno destina a la publicidad pero eso va a ser transparencia la institución encargada de resolverlo nosotros vamos a cumplir con ese propósito como nos lo están demandando si hay una solicitud se va a cumplir Ok ¿en qué fecha sería presidente? ¿cuál la fecha de compromiso para que se dé esta información? notificaron la semana pasada y nos dan 10 días va a ser ya la semana próxima antes de que concluya el plazo ok muchas gracias bueno amigos de conexión online ya vieron allá el presidente dice no todo era chayote discúlpeme señor presidente pero creo que ahí se le fueron las cabras como se dice coloquialmente en el sexenio pasado aunque fuera pagada publicidad a un diario o un medio digital de todos modos se le dictaba la línea editorial a seguir si no si no no se publicitaban los proyectos del gobierno ahí en esos periódicos salían ahí los grandes proyectos las grandes fotografías de las obras que se estaban haciendo o de las inauguraciones o de las entrevistas tales y para poder salir en primera plana o o en una plana donde se cobraran grandes cantidades de dinero pues para poder poner esa publicidad se condicionaban los periódicos de que no le tiraran al gobierno federal entonces también era llamado chayote hoy en día quizás sea diferente hoy en día se compra publicidad sin condicionar la línea editorial del periódico pero aún facturando se le llamaba chayote ¿por qué? porque dictaban la línea editorial entonces creo que ahí a mi presidente de la república se le fueron las cabras en ese instante pero bueno vamos a respetar de que todos tenemos el derecho a equivocarnos o a no expresar las ideas completamente amigo de Conexión Online se mantiene usted muy bien informado a mí lo extraño que se me hace es que sea el diario Reforma el que siempre pasa las noticias supuestamente filtradas por ahí o habrá un bufón ahí que se las pase por debajo del agua a cambio de un billete un corrupto que todavía no detectan o estos hablan al tanteo y ya en un momento más el señor presidente de la república nos dirá si es cierto o solo es una parte parcial de la lista o es una investigación ya vieja que se tenía en donde todos tienes el derecho de por ejemplo el instituto de la transparencia donde usted tiene acceso pero necesitamos aquí los nombres de los columnistas necesitamos a Carlos Loret de Mola necesitamos a Ciro Gómez Leiva necesitamos al hombre de la peluca verde necesitamos a Carlos Marín todavía faltan muchos y muchos que se llevaron grandes trascadas de dinero a su bolsa que hoy en día estos señora señores gozan de una ahora sí de una riqueza inmensa estos hombres no son ricos nada más se volvieron multimillonarios como ese yate que tiene López Dóriga de 140 de cerca de 40 millones de pesos allá encallado allá en Acapulco nada más para que se dé cuenta la fortuna de López Dóriga se 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 asemeja más o menos a 500 millones de dólares no de pesos de dólares para que se dé más o menos usted un entre la magnitud del chayote que se manejaba durante los sexenios en que López Dóriga fue el estelar ahí de Televisa y aparte creaba empresas ahí para supuestamente agarrar grandes dineros en publicidad pagada y aparte su chayote por debajo del agua así que lo que acabamos de ver ahorita es pecata minuta el reforma le creemos pues ya veremos en un rato más amigo de conexión ahora sí ya me despido y vamos a ver a Andrés Manuel López Obrador que dice el día de hoy nos vemos hasta la próxima y por supuesto vámonos riendo